¡Suscríbete al canal! En realidad esta serie es antigua, este año le he tomado interés en ver esta serie Esta serie la estoy viendo en Elfis, tiene una temporada y son 37 episodios si no me equivoco Y le estoy sincera, hasta ahora no he podido terminar de verla, estoy en el capítulo o episodio 21 Y pues desde que la vi quedé pegada, enganchada No es aburrida, es bastante entretenida y sobre todo es misterioso Me he vuelto fan de esta serie Death Note Cuando termine quiero ver la película de una vez para hacer comparaciones Porque cuando me recomendaron me dijeron que empiece con la serie Que la serie es más chévere que la película, ¿no? Entonces quiero terminar de ver la serie para poder ver la película, ¿no? Tan solo pensar que exista una agenda o una Death Note Que pues escribiendo el nombre de una persona, esta persona pues muera La verdad que causa un poco de terror pero al mismo tiempo es impresionante, ¿no? El poder que puede existir en esta agenda, en esta Death Note Los personajes son pues Lai Yagami que es el personaje principal Junto con L que es el detective o prácticamente el que va a investigar este caso, ¿no? Estas muertes que se dan a consecuencia de que Lai Yagami pues encuentra esta Death Note Por arte de magia cae en sus manos Y pues él comete una serie de asesinatos, ¿no? Escribiendo los nombres de diversos delincuentes También tenemos al famoso Ryuk Que es el monstruito por decirlo así O el demonio que pues a quien le pertenece esta Death Note Y siempre acompaña a Lai en todo momento Porque pues le ha brindado prácticamente la agenda Bueno, entonces tenemos otro personaje que es otro Nishigami que es Rain, ¿no? Que es el Nishigami de... o el demonio o el Nishigami de pues de Misa, ¿no? Que también va a aparecer en esta serie manga Bueno, no tengo tanta colección de esta serie manga Pero creo yo que sí lo principal para pues estar contenta y feliz O bueno, estoy contenta porque tengo a los personajes principales Y pues mejor les voy a enseñar para que ustedes también Si están que quieren demasiado de esta serie pues se emocionen también un poquito Entonces voy a comenzar a enseñarles Este dije, o bueno, este collar y este dije Pues miren, lo que tengo aquí es un Nishigami, ¿no? Es así de metalcito Y pues... De este también vendían en forma de la Death Note en la agenda Pero me gustó más el DIG Les voy a mostrar cómo es que se ve Es el Nishigami en Ryuk Así se ve Bueno, me voy a contar una experiencia que tuve con este collarcito Que ya solamente me lo coloqué en dos oportunidades ¿Por qué? Porque en una de esas oportunidades que me lo coloqué Pues... No me acuerdo muy bien Pero creo que fue cuando me estaba sacando el polo O pues... No sé qué hice La cuestión es que con una de estas puntas de su cabello Que son así, finuditas La terminación de su cabello y de sus alitas son en punta Y pues lo que pasó es que me corté aquí en la muñeca Porque me lastimé y pues de ahí ya no lo voy a cruzar Porque tengo miedo que pueda pasar nuevamente eso O que de repente pues abrace a alguien Y en eso que pues se lastime la otra persona Ahora voy a enseñarles otra cosita Que es esto Y fíjense Viene con su pluma Y en la parte posterior viene un CD Para escuchar las melodías que salen O bueno, las melodías que forman parte de la serie manga La verdad que el CD lo he probado Pero no he reconocido ninguna melodía Ni siquiera, bueno, no encontré La principal melodía Pues no Que a todos me gusta Bueno, fue una lástima por ello Pero sí, las melodías son muy bonitas De repente no me he percatado bien O de repente no he tomado mucha atención Y que sí Puede que alguna suene ahí Por algo le están colocando en el CD Si no, no lo colocarán Pero como yo soy un poco despistada Entonces el CD tiene este diseño Es así Bueno, la agenda Viene en esta cajita La agenda es así La cual se muestra en la serie Y pues viene así Dice Death Knot Tiene un papel Canson con un corazón Y alitas Y viene esta calaverucha Y pues aquí están todas las indicaciones Que se veían en la serie Tal cual es de Laia Gami leía Y en la parte posterior Pues viene Eh, pues Hojas en blanco Para que nosotros podamos escribir Los nombres De las personas que odiamos Y pues Muera Pero Sabemos que todo es ficción Y no va a pasar Entonces Esta vaca me gusta Me gusta La verdad me gusta Viene con su separador Y ya probé la plumita Incluso en la primera hojita Puse mi nombre Y apellido completo Felizmente no sucedió nada Gracias a Dios Bueno, esta agenda Me la regaló mi enamorado Es curioso porque La Bueno De que forma me regaló mi enamorado Pues Me lo regaló cuando cumplimos un mes más La verdad que nosotros tenemos Esa costumbre o tradición O bueno Ya Forma parte de nosotros Que cada vez que cumplimos un mes Nos regalamos algo Creo que en toda pareja Es así O en la mayoría Nos regalamos algo Y como los dos hemos visto la serie Bueno Yo Todavía no He terminado de verlo Me he quedado en el Capítulo Episodio 21 Si no me equivoco 20 o 21 Y pues Pero él ya la terminó Y a los dos me gusta ¿No? Entonces Ese mes Pues coincidimos bastante Ya que Él me regaló La agenda Dead Lord Y pues Yo le regalé Este Nishibami Este peluche Nishibami Que pues Es bien bonito Y pues Me gustó Y se lo vi Y A mí también me gustó Esta agenda Pues que haya tenido Este detalle Que me lo haya Busqueado Y bien Por eso Esta agenda La adoro mucho Bien Bien chicos Ahora voy a comenzar Con Para mí Lo más emocionante Para mí es lo más emocionante Porque son funkos Particularmente Adoro los funkos Y pues Esta es la parte principal Del video Para mí Entonces Voy a comenzar A enseñarles los funkos Que tengo Son tres funkos De la colección La colección Voy a enseñarles Lo que viene Bueno Cuáles son los funkos Que forman parte De la colección Tenemos a Laiagami Bueno Tenemos a Ryuk Que es el Nishibami De Laiagami Tenemos a L Dos L Este es el L normal Y este es el L exclusivo Este L Pues Es exclusivo Viene con su Que está Comiendo su Pues Su tortita Si Está con el tenedor En la boca Y está con una tortita Sabemos que en la En la serie Pues L Siempre para Comiendo algo No hay ninguna Ves Bueno Siempre para Comiendo algo Siempre para Tomando helados Tomando café O pues Comiendo como siempre Su torta Y pues Es algo que lo caracteriza A L Y pues A él no lo tengo Pero si tengo A los tres Que para mí Son los principales Y más bellos De estos funkos También aquí Pues está Ryuk Que está con su Manzanita Como sabemos Este Yishigami Siempre para Comiendo manzanas Bueno No sé por qué Por qué Pero No sé si es tan loco Pero siempre come manzanas Bueno Entonces Voy a empezar Voy a empezar Con el Yishigami Ryuk La cajita Viene así En la parte En la parte Del costado Es así Y bien Ahora voy a mostrarle Como Tiene su cajita Bueno Ahora voy a mostrarle El Funko En su Máxima Esplendor Así En plástico Y hueso Bien Aquí vemos a Ryuk Muy lindo Él con sus Con sus Con sus Joyas ¿No? Tiene sus Sortijas Sus brazaletas De plata Tiene esta especie De Como taparrabo ¿No? Pero Miren Está lindísimo Tiene con su Manzanita Porque este Yishigami Le encanta Comer manzanas Y pues Está bien diseñado Tiene su cabello Así Su posición Y miren Está precioso El Yishigami Me gustaría Tiene un Yishigami Pero no Para que me acompañe Siempre A todos lados Con un fin Así De que Utilice La Death Note Y material Solamente Tiene Para que Pues A veces Se me ha Compañía Pero Está chévere Me gusta El diseño Bien Ahora voy a continuar Con otro funko De la colección Y pues Es L L Ryusaki Prácticamente El que está Investigando Estos hechos Delictivos Que se Que se están Suscitando Que de pronto Mueran tantos Delincuentes Ella que tiene Una ardua experiencia Es conocido Porque ha Resuelto Casos Importantes Y pues Es un personaje También Muy Muy inteligente Compite Bastante Con Light Bien Así se ve L Es así Se ve Todo Fresco Él Con su Atuendo Y su Su cara Toda pálida Y un poco De ojeritas Está todo Jorobadito Porque así Paraba Y siempre Pues para Descalzo Y aquí Vemos a Él Está bien Lino También Bueno Ahora voy a Enseñarle El Bueno Que es Uno de los Personajes Principales Y pues Para mí También Es Un funko Importante Y Principal Entonces Les voy a Enseñar Alaya Gami Miren Es precioso Se ve Tan guapo Este Light Con Su Death Knot En la Mano Y la Verdad Que yo Me he quedado Impresionada Con el Detalle Que tiene Aquí Ahí Dice Death Knot De repente Ahí En la Agenda Dice Death Knot Bien Chiquitito Bien Minúsculo Este Este funquito Para mí Es muy Importante ¿Por qué? Porque También Mi enamorado También Mi enamorado Lo consiguió No sé Qué ha hecho Ha movido Mar Tierra Ha movido Platillos Voladores No sé Pero Lo ha conseguido Y me lo regaló Hace poco En Nuestro Aniversario Y pues Estoy muy Agradecida Por eso Porque La verdad Este funquito No lo conseguía Por ningún lado En las galerías Donde siempre Compro los funcos O donde Pues visito Siempre Siempre preguntaba Y estaba escaso Yo quiero bastante Este funco Y la verdad Que es Muy lindo Y precioso El valor El esfuerzo Que ha hecho Porque Yo no lo encontraba Y pues Yo soy de las personas Que si no encuentro De repente Colecciono Pero si no encuentro Ese funco No soy De las personas Que están buscando No Hasta que aparezca Pues ya Chévere No La verdad Que me hubiera gustado Mucho Que Pues Estuviera Nisa En funco Y también Ren Es un Nishigami De Nisa Hubiera sido lindo Para que pues También Comen parte De esta colección Pero bueno Bueno He terminado con el video Espero que haya sido Desnobrado Bueno Ya saben Si les ha gustado Pues Ponganle Un like A este video Déjenme sus comentarios Para responderlos También les invito A que me sigan En mi instagram Bueno En mis dos instagram Si te gusto el video Y quieres ver más Te invito a que te suscribas A este canal Sin más que decir Te mando Muchos besos Y nos vemos Hasta el siguiente video Chao Chau Chau